Hola amigos, ¿cómo están? Espero y se encuentren muy bien. Esto es leer o no leer, así que comencemos. Y bien, esta vez tal cual lo dice en el título, lo traigo para todos ustedes, leer o no leer. La noche del muñeco viviente, primera, segunda y tercera parte. Y también hay un par de cosas que quiero comentarles antes de pasar ya directamente con la reseña del libro. Una de ellas es de que es lo primero que leo de R. L. Stein. La verdad yo nunca había leído nada de este autor, entonces fue lo primero que leo. Y la segunda es que hay una serie que se hizo hace muchos años, en los 90, la cual está basada en varios relatos de este mismo autor, la cual tiene de nombre Escalofríos, ¿no? Y la cual era parte de mi niñez, ¿no? Yo en mi niñez me tocó ver muchos capítulos de esta serie junto con Le temes a la oscuridad y también vi algunos capítulos de una serie que se llamaba Cuentos de la Cripta, pero era más viejita, por lo que solamente alcancé a ver unos cuantos. Pero lo que se refiere a Le temes a la oscuridad y Escalofríos sí llega a ver más. Tampoco puedo decir que vi todos, pero sí fueron parte de mi niñez, ¿no? Ya que el autor escribe terror para niños, ¿no? Entre niños y jóvenes, ¿no? O para adolescentes, por así decirlo. Es un terror para ese tipo de edades, ¿no? Por lo que van a encontrar con este autor, ¿no? Pero pues antes de pasar a decirles si me gustó o no me gustó las tres historias que conforman esta edición, les voy a contar un poco de qué nos habla. Así que pasemos a ello. Bien, comencemos entonces con La Noche del Muñeco Viviente 1. Bien, en esta historia vamos a conocer a nuestras protagonistas, las cuales son Lindy y Chris, que son un par de hermanas gemelas. Tienen entre 12 y 13 años. A pesar de que son parecidas físicamente, son muy diferentes la una de la otra, ¿no? En este caso nos va a explicar que Lindy siempre se la pasa molestando a Chris y Chris es una niña que ya está entrando en esa etapa donde se preocupa más por su aspecto físico, ¿no? Entonces tratan de, a pesar de ser muy parecidas, tener cada una de ellas su propio estilo, ¿no? Entonces cierto día que, para variar, están discutiendo porque se la pasan puro peleando este par de niñas. Un día mientras van a ver la nueva casa que se está construyendo a un lado de donde ellas viven, van a descubrir que hay en el bote de la basura un extraño muñeco ventríloco, ¿no? El cual enseguida Lindy, que es la, se podría decir, la más extrovertida de las dos, lo toma y se enamora de dicho muñeco, ¿no? Ya que es algo que a ella le llama mucho la atención, la ventriloquía, ¿no? Entonces a contentísima se lo lleva a su casa, pero a Chris en el momento en el que vea el muñeco no le llama para nada la atención. Este muñeco al cual le terminan poniendo Sleepy, Slapy. Se vuelve el centro de atención de Lindy, ¿no? Empieza a practicar con él al grado en el que se da cuenta de que tiene talento para la ventriloquía, ¿no? Causando celos en su hermana, en su hermana Chris, ¿no? Ya que se da cuenta de que incluso el chavo que le gusta a ella empieza a admirar a su hermana ya que la hermana comienza a hacer pequeño show con Slapy y llama mucho la atención, ¿no? Al punto en el que algunos padres de familia comienzan a ofrecerle trabajo de que presente su show y a cambio le van a pagar algo, ¿no? Y ella, la hermana, pues muy emocionada, empieza cada día más a practicar más con Slapy. Y como les dije, esto crea ciertos celos en Chris por lo que empezará a pedirle a su padre que le compre un muñeco ya que ella también quiere intentar hacer lo mismo que su hermana, ¿no? Por lo que para sorpresa de Chris, un día mientras llega se dará cuenta de que su padre le acaba de adquirir un muñeco para ella sola, ¿no? Y está muy contenta por lo que ella también empieza a practicar pero a diferencia de Lindy, Chris parece ser que no tiene tanto talento como su hermana. No obstante, no se da por vencida y decide también ella empezar a practicar y también tiene su oportunidad en la que va a poder presentar ella un show, ¿no? Creo que es en su escuela. Entonces aquí comenzará una rivalidad entre las hermanas, ¿no? Ya que Lindy se molesta mucho porque como son gemelas y son muy parecidas físicamente hay ciertas cosas en las que siempre quieren sus padres, por ejemplo, que hagan lo mismo, ¿no? Entonces para Lindy es molesto porque ella consideraba que esto de la verintriloquía era algo especial para ella y al ver a su hermana que quiera hacer exactamente lo mismo le provocará una terrible molestia, ¿no? Por lo que empezarán cada vez más a discutir ya de lo que por sí discutían siempre. Pero eso no será lo único que empezará a ocurrir aquí sino que empezarán a ocurrir eventos muy extraños relacionados con los muñecos, ¿no? Los muñecos comenzarán a aparecer en partes y hablo de los dos, ¿no? Empezarán a aparecer en un lado principalmente el nuevo, el nuevo que le acaban de regalar a Chris. Ese es el que será que siempre aparecerá en otras partes y sobre todo ocurrirán, empezarán a ocurrir como ciertas travesuras en las que al parecer darán a entender que es el muñeco el que las está haciendo. Pero los padres se darán cuenta o ellos deducirán que quienes están realizando dichas travesuras son las propias hermanas por esta rivalidad que tienen la una a la otra, ¿no? Pero pues tendremos que ver aquí qué es lo que pasa más adelante y que si realmente serán travesuras o si será que hay algo más que hay en estos muñecos, ¿no? Y es lo único que les voy a contar de la noche del muñeco viviente parte 1. Y bien, ahora con la noche del muñeco viviente 2, en este tenemos igual a otra familia pero en este caso son 3 hermanos, ¿no? La cual es la mayor que se llama Sara, luego de ahí sigue Amy y luego Jet que es el más chico. Aquí la familia tienen como tradición que cada fin de semana se deben, o creo que es el jueves, pero es un día entre semana que se sientan para ellos convivir en familia, ¿no? Y lo cual se llama el día familiar en el que cada uno de los miembros de la familia va a demostrar algo ante los demás miembros, ¿no? Ya sea alguna habilidad, algún chiste, lo que sea. La finalidad de la reunión es compartir en familia, ¿no? Y pues cada miembro de la familia tiene, por así decirlo, su habilidad. En este caso la de Sara es pintar. Sara es muy buena pintora y realiza obras muy bellas, ¿no? En el caso de Jet es un niño muy extrovertido pero a la vez también muy travieso y se dedica a realizarle bromas a sus hermanas, incluso también en los días de reunión familiar. Y en el caso de Amy, nuestra protagonista, ella es ventrílocua, ¿no? Entonces tiene un viejo muñeco con el que ella le gusta hacerle show a su familia. Sin embargo, ese día mientras les está haciendo un show, al muñeco se le cae la cabeza. Por lo que la niña muy triste le dice a su papá que le había prometido un muñeco nuevo y hasta la fecha aún no se lo ha conseguido, ¿no? Pero al pasar unos días el papá le compra un muñeco nuevo a su hija, ¿no? El cual al abrir la caja, porque viene en una caja, viene que el nombre de dicho muñeco es Slapy, ¿no? Y bien, la niña quedará muy contenta, empezará a practicar con su nuevo muñeco pero se dará cuenta que tal muñeco trae dentro de su saco, porque el muñeco viste de traje entonces dentro de su bolsillo verá que vienen unas palabras muy extrañas, ¿no? Las cuales tras pronunciarlas empezarán a ocurrir una serie de eventos muy extraños. Así que es lo que empezará a pasar aquí, que la víctima principal de las travesuras que empiecen a ocurrir después de haber pronunciado estas palabras será su hermana Sara la cual, como les dije, se dedica a pintar, ¿no? Por lo que cada día, cada... por las noches, perdón, por las noches empezarán a ocurrirle cosas horribles a la habitación de Sara, ¿no? Entre una de ellas es de que amanece un día una de sus hermosas pinturas arruinada, ¿no? Por lo que todos consideran que la única culpable es Amy, ¿no? Y ella, por más que trata de decirles que ella no ha sido la familia no le cree por algunas cosas que empiezan a pasar, ¿no? Por lo que Amy se dará la tarea de tratar de demostrar a su familia que ella no es la responsable de lo que está ocurriendo sino de que hay algo extraño, algo más oscuro que está ocurriendo en su casa y hará todo lo posible por demostrar a su familia cuál es la verdad, ¿no? Y es todo lo que les voy a contar de la segunda ispilla Y ya por último, la noche del muñeco viviente 3 aquí tenemos igual a otra familia en este caso, en esta familia, el padre a lo largo de sus años se ha dedicado a la ventriloquía por lo que guardan el desván varios muñecos con los que él daba show, ¿no? Pero ya no lo hace, solamente los conserva porque son para él algo muy especial Entonces siempre permanecen guardados pero eso no quiere decir que estén abandonados El padre siempre trata de darles mantenimiento y de preservar, de cuidarlos, ¿no? De que siempre estén bien En este caso hay dos niños son Trina y Dan Trina es la mayor que ya están acostumbrados a todos los muñecos del papá Sin embargo, sí reconocen que les da un poco de miedo subir al desván para ver a estos muñecos ya que ellos nos manifiestan que esos ojos hay ocultos en la oscuridad así les provocan cierto temor, ¿no? Bien, entonces aquí cierto día su primo los vendrá a visitar es un primo que nos platican que es muy asustadizo y que en visitas anteriores ambos hermanos se han dedicado a gastarles bromas por lo que su papá les advierte que esta vez no está dispuesto a tolerar que se ensañen con su primo y que se han ido a esconder porque si no habrá serias consecuencias por lo que los hermanos aceptan y pactan con el padre que esta vez no van a hacerle travesuras a su primo pero antes de que llegue el primo el papá les dará la noticia de que acaba de adquirir un nuevo muñeco y les dice que cierto muñeco lo encontró tirado en la basura y que estaba roto por lo que les dice que él lo arregló si les muestra que tenía la cabeza partida a la mitad y que él que la pegó entonces está muy contento con su nueva adquisición igual en esta historia el muñeco en su bolsillo tiene un papelito que igual tras leer dichas palabras que vienen en el papel empezarán a ocurrir una serie de cosas extrañas a la llegada del primo y es que cuando el primo llega pareciera que los hermanos se ponen de acuerdo para gastarle bromas porque el primo empieza empiezan a ocurrirle muchas cosas feas por lo que el primo comienza también a asustarse cada vez más pero los hermanos juran a su padre que ninguno de ellos es el responsable de dichas bromas hacia su primo ellos no quieren ser castigados porque tienen en mente ir a un a un este van a un campamento de verano entonces ellos no quieren que se les castigue privándoles la ida a dicho campamento por lo que aseguran una y una dos veces miles de veces que no son los responsables de dichas travesuras por lo que empezarán a investigar para demostrar a su familia que ellos no son los responsables de tales cosas y es todo lo que les voy a contar igual de la noche del muñeco este viviente parte 3 ahora les voy a pasar a decir si me gustó o no me gustó las tres historias de la noche del muñeco viviente la verdad debo de decir que me gustaron a la vez y a la vez no me gustaron y déjenme explicarles el por qué creo que yo ya llegué muy tarde para leer estos libros como les había dicho en un principio estas historias están más bien escritas para niños entre 10 y 12 años entonces creo que a esa edad uno la disfrutaría más en mi caso yo no la disfruté por varias razones las tres historias se me hicieron muy repetitivas las tres prácticamente ocurre exactamente lo mismo parece que todas llevaran la misma la misma dirección en este caso el muñeco que aparece en la casa en las tres en las tres historias ocurre en las tres ocurre que se lee un papelito y tras leerse ese papelito empiezan a ocurrir cosas extrañas en las tres historias los padres no le creen a sus hijos entonces es muy repetitivo el enfrentamiento cuando cuando se enfrentan con Slappy es muy repetitivo en las tres historias entonces es para mí fue casi prácticamente ver la historia pues una y otra vez igual no sé exactamente lo mismo y creo que eso fue lo que no me agradó yo creo que el haber juntado las tres historias en una edición no es muy buena idea porque son muy parecidas entonces las historias son individuales así es como vendieron las historias en un principio y si o sea así puede ser que si se hayan disfrutado más porque leías una y pues creo que eran la primera el número 5 y la segunda parte del número 15 entonces ya habían pasado otras historias que a lo mejor habías leído y te topabas otra vez con el muñeco y podías disfrutarla pero en este caso el tener las tres juntas y leerlas como le hice yo una tras otra tras otra no fue bueno ya que me di cuenta que es prácticamente lo mismo pero eso no quiere decir que la historia sea mala en este caso son muy disfrutables se leen súper rápido porque los capítulos de libros son muy cortos cada capítulo vendría siendo una página y media o dos entonces lo lees así porque como les dije es para niños entonces son muy muy fáciles de leer los capítulos y te los lees de una sentada cada historia te la puedes leer un día y pues rapidísimo entonces eso es lo bueno de la historia de que son bastante entretenidas y te atrapan y lo que me agradó es de que cada vez que termina el capítulo el autor como que te deja en suspenso porque cada vez que termina el capítulo ocurre algo por lo que no puedes dejar el capítulo así ya terminar y ponerte a hacer otra cosa es muy difícil porque te deja con algo que tienes que leer para ver qué es lo que pasó entonces es un punto a favor que tienen las historias que te mantienen enganchados para continuarlas leyendo muy a pesar de los detalles que les dije que son muy repetitivas y muy parecidas saben cómo atrapar al lector no saben cómo mantenerlo enganchado y en este caso como son para niños son creo que serían muy adictivas para ellos el leer y ahora en cuanto al final de cada una de las historias es predecible lo que va a pasar conforme lo vas leyendo sabes cómo van a terminar no sabes la manera no sabes cómo va a ser pero si sabes hacia dónde te lleva cada una de las historias pero en este caso también tienen eso de que las tres incluso en sus desenlaces se parecen muchísimo y pues dicho todo esto en cuanto a calificación a las tres historias de la noche del muñeco viviente yo les terminé poniendo un 8 la verdad es un libro que recomiendo mucho para los padres de familia si tienen hijos y sus hijos les interesa leer algo de terror créanme que lo más recomendable son historias sanas entretenidas no son historias como les dije violentas ni sangrientas entonces la verdad se la van a pasar muy bien los más peques de la casa las van a disfrutar muchísimo y en el caso de los adultos como les dije creo que para al menos para los que estamos acostumbrados a leer terror no lo vamos a disfrutar tanto porque ya no tenemos la mentalidad de los niños y ya estamos un poco tarde para leerlos por lo que es un libro que solamente recomendaría para los más chicos y así llegamos al final de la reseña espero y les haya gustado y si adquieren la historia créanme que la van a disfrutar y en este caso si eres padre y tienes un hijo y le quieren inculcar el hábito de la lectura creo que estas historias de Erlenstein son perfectas para que leas con tu familia con tus hijos que es perfecto este autor para eso y así concluimos con otra reseña cuídense y nos vemos para la próxima chao chau 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 Gracias por ver el video.